Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de Australia y aquí son las 4 y 39 de la tarde, así que estoy viviendo muy temprano para lo que usualmente hago yo aquí y espero que es algo tarde para ustedes. Pero en este día le traigo una opinión con respecto a una noticia de que yo he estado viendo, desde anoche lo estaba viendo antes de dormirme, con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Para decirles qué es lo que está pasando, tengo que introducirles el tema. En Estados Unidos, como ustedes saben, la Corte Suprema le dio la vuelta a lo que se ha conocido como Roe vs. Wade, que es una resolución en 1973 que la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el derecho federal a las mujeres para que pudieran abortar. y como es una Corte Federal, abroga todo lo que los estados puedan decir. Entonces, por todo este tiempo, desde el 73 hasta este año, son 49 años porque es el año que yo nací, se ha estado luchando a querer quitar este precedente en la Corte. De una u otra forma, lo han querido hacer. Y lo que hizo últimamente Trump, él ganó su nominación porque él prometió que iba a poner jueces que iban a darle vuelta a esto de Roe vs. Wade. Entonces, sí, los jueces votaron en contra de eso. Y lo que ha pasado es que el derecho de decidir si sí o no la mujer puede abortar se le ha quitado al gobierno federal y se ha pasado a los estados. Pero algo que ha pasado es que desde el momento que pasó eso, muchos estados han optado por poner el derecho del aborto en sus constituciones. Entonces, la alegría que estaban celebrando muchos, muy rápido, se les ha tornado en enojo, en disolución. Porque aún estados que son rojos, o sea, que son republicanos, que oficialmente yo están en contra del aborto, han pasado leyes o han cambiado su constitución para que el aborto sea legal dentro de su estado. Entonces, al ver esto, los demócratas y un buen número republicanos en Estados Unidos han tomado otra táctica. Y la táctica es en el caso del matrimonio homosexual. En el caso del matrimonio homosexual lo que están haciendo es de que no van a esperar de que algún caso llegue a la Corte Suprema y por lo tanto le quita el derecho conseguido a las personas del mismo sexo a estar casadas. Lo que van a hacer es que lo van a codificar en ley. Y tanto el Partido Demócrata, en su mayoría, en su 90, 95 por ciento, están en proa de que esta cosa se apruebe. Mientras que en el Partido Republicano siempre ha sido un misterio. No, porque muchos hay republicanos conservadores, pero son gay. Y yo siempre he dicho de que esto no es nada que nos tiene que asombrar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es de que los demócratas, más que todo, pero muchos republicanos no van a esperar que están en pro del matrimonio homosexual, matrimonio entre dos mujeres y dos hombres, o lo que están promoviendo ahora últimamente es el matrimonio múltiple. O sea, que pueden pasar, que el matrimonio puede ser de tres hombres, tres mujeres, dos hombres, una mujer, dos mujeres, un hombre, etcétera, etcétera, poliamor. Lo que quiere hacer esta ley es respetar todos esos matrimonios que ya han tomado lugar en el caso del matrimonio homosexual. O sea, que si llega a la corte alguien quejándose del matrimonio homosexual, no lo van a poder quitar tan fácil o quizás imposible. Entonces, eso es lo que está pasando. De aquí viene este... Ese es el background de todo lo que está pasando. Entonces, vienen los mormones. Los mormones, ellos han tenido bastante oposición con respecto al matrimonio homosexual porque ellos son conservadores en sus filas. Pero han tenido un cambio que ayer Albert Moller estaba diciendo que es... Bueno, y también otras personas dicen que capituló prácticamente al mormonismo porque el mormonismo lo que está haciendo es lo que muchos demócratas que son católicos dicen. Ellos dicen, yo me opongo al aborto en este caso como católico que soy, dicen ellos, o también muchos evangélicos dicen lo mismo. Pero como político no me puedo oponer a tal cosa. Entonces, viven en... Hablan de los dos lados de su boca. No hay consistencia en sus creencias religiosas. No hay consistencia en sus creencias religiosas. Y no se ve... No son consecuentes con la forma de vivir o la forma de ellos votar. O también, lo que muchos están diciendo, no son consecuentes con la forma de que... Con la plataforma con la cual ellos han sido... Han llegado al puesto que han llegado en sus respectivos estados, en sus respectivos lugares. Entonces, ese es el problema que ahora también el mormonismo está pasando. Poco a poco vamos a ver dos noticias. La primera noticia hablamos en un pedazo porque yo quería mostrarla, pero no sé por qué en la traducción no sale toda la noticia. Les voy a enseñar. Así que si a usted le interesa este tema, por favor, deje un like porque es un tema que tenemos que hablar. Y tiene que... Tiene que... Que la gente tiene que estar al tanto de ello. Puede compartir el video también para que la gente entienda de qué es lo que está pasando. Cambiar los políticos no siempre... Ahorita en Latinoamérica hay una ola de izquierda. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque la derecha no hizo tan bueno como prometió. Entonces, la izquierda aprovecha eso. Y cuando la izquierda ya esté en unos cuantos años haciendo malas cosas, entonces entra la derecha y así es la política. Bueno, entonces, vamos a ver aquí lo que le quiero enseñar. Son noticias, así que no es audio, no es nada de eso. Quiero ver aquí. Present. Aquí está. Creo que está un poco lenta la computadora porque estuve subiéndote en un video. Aquí, esta es la Canberra Times. Y la... El Canberra Times es el diario de la capital aquí, Australia. En Australia mucha gente piensa que es Sydney la capital, no es Sydney, es Canberra. Mormones... Y aquí está, bueno. Aquí dice la... No es tan larga la noticia, como pueden ver. Es corta. Pero para... Yo les quiero enseñar esto para que vean hasta dónde está aquí impactando esto. Dice... Se lo va a leer en español. En español tiene un poquito, un poquito, un poquito, un poquito tradujo. Pero... Casi nada. Vamos a ver aquí. Los mormones... Aquí está. Aquí está en español. Los mormones respaldan la medida del matrimonio homosexual en Estados Unidos. La Iglesia de Jesucristo los Santos Últimos Días dice que apoya la legislación federal propuesta para proteger los derechos del matrimonio sexual, siempre que también protege el derecho de los grupos religiosos a creer que tales uniones van en contra de la palabra de Dios. Entonces, están queriendo... Hay otra noticia de que dice que lo que están queriendo es ganar puntos con ciertos legisladores para que siempre tengan libertad de culto. Pero esto se hace una... Esto se hace en una espada de doble filo. Dice... Más abajo dice en la de inglés... Les voy a enseñar ahora la de inglés, pero ya saben. Ya saben que Canberra no es la... Que Canberra es la capital de Australia, no es Sydney. Les voy a traducir un poco. Ok, aquí está. Dice... La iglesia basada en Utah ha dicho en una declaración en su website el martes que su doctrina con respecto al matrimonio, que Dios ha mandado... ¿Qué? Ah, que Dios ha mandado que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Eso no ha cambiado, dice. Pero la iglesia dijo que va a apoyar la legislación de bipartida del grupo de senadores negociada para hacer una amendación a la versión pasada en la casa, en el Congreso, en julio. Los cambios dicen de que no va a tener impacto en las libertades religiosas protegidas bajo la Constitución de Estados Unidos. Específicamente la versión del Senado dice que ninguna iglesia puede tener un... Lo van a poder llevar a algo civil o alguna acción legal por rehusarse a proveer algún servicio o acceso a sus facilidades para cualquier clase, para cualquier matrimonio que se opone. El Senado se espera que apruebe esta versión que se llama Respect for Marriage Act, que hay respeto a la ley de respeto del matrimonio, hay que esta semana. La iglesia hormona dice que la legislación amendada es una forma de ir adelante, de avanzar, ¿va? Bueno, como nosotros trabajamos juntos para preservar los principios y prácticas de la libertad religiosa, juntos con los derechos de los LVGTQ, los individuos que son LVGTQ, mucho se puede lograr y para sanar también las relaciones y para dar más, para promover el entendimiento. La iglesia dijo. Lo dijo, Thomas Mews was possible, que lo dijo que era posible cuando la corte terminó el derecho nacional al aborto anulando Robert's Way, lo que le dije al principio. Así que esto es lo que dice la Canberra Times, disculpen que tuve que traducir bastante porque la cosa esta no lo tradujo. Bueno, eso es lo que se dice aquí en Australia. Vamos a ver aquí. Aquí parece que es hormón. Nosotros respetamos las diferentes libertades religiosas y pensamientos, pero teológicamente no apoyamos ese matrimonio igualitario. Sí, yo creo que PBS lo dijo mejor, ya lo vamos a leer en español. Dice aquí, creo que no hay solución política a corto ni a medio plazo, solo podemos mantenernos fieles. Exacto. Esto solamente está, solo está comprando tiempo y a la vez también dando el brazo a torcer. Pero si no apoya, entonces la noticia es mentira. No, bueno, pues apoya una cosa, pero no apoya la otra. Entonces, apoya de que los gays se casen, pero que no se casen dentro de sus facilidades. Eso es lo que no quieren ellos, que los fuercen. Muchas bendiciones de México, lindo y querido. Sí, Antonio. Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que dice PBS. Primero voy a mostrar la noticia en inglés, pero no la voy a leer porque esta sí salió totalmente. Aquí está la PBS. PBS News Hour. Public Broadcasting en Estados Unidos. Mormon Church Back Same Sex Marriage Law Maintenance Relationship Still Sinful. O sea que la iglesia mormona apoya la ley de matrimonio homosexual, pero mantiene que las relaciones aún son pecaminosas. Y ahí, aquí sí lo voy a leer más porque esto es más que leer. Entonces esto ya no lo muestro y voy a mostrar ahora entonces la noticia en español, la traducida. Vamos a ver aquí. Lo andaba buscando en español y no encontré nada, así que por eso es que estoy haciendo esto. La iglesia mormona respalda la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mantiene las relaciones aún pecaminosas. Sol Lexit y la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días dijo, dijo el martes que respaldaría la legislación federal propuesta para salvaguardar los matrimonios entre personas del mismo sexo en la última muestra de apoyo a la medida de parte de grupos de tendencia conservadora. La fe de casi 19 millones de miembros con sede en Utah dijo que la declaración de la doctrina de la iglesia continuará considerando que las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de los mandamientos de Dios. Sin embargo, dijo que apoyaría los derechos de las parejas del mismo sexo y siempre que no infrinjan al derecho de los grupos religiosos a creer lo que elijan. Y esto yo creo que es un poco naif, si es en inglés, ingenuo, porque sabemos que una vez que ya tienen el poder, usualmente estas personas aplastan a todos los que no creen. Esto siempre ha pasado, así que yo no sé por qué el mormonismo está dando el brazo a torcer en ese sentido. Dice, sigue, creemos que este enfoque es el camino a seguir, lo que acabo de traducir, pero esto ya está traducido. Mientras trabajamos juntos para preservar los principios y prácticas de la libertad religiosa junto con los derechos de las personas LGBTQ, que puede lograr mucho para sanar las relaciones y fomentar una mayor comprensión, dijo la iglesia en su comunicado publicado en su sitio web. El apoyo a la ley del respeto a matrimonio, que mucha gente le hace burla esto porque como cristianos nosotros no podemos matrimoniar entre hombre y una mujer a exclusión de todos los demás. Pero aquí es otra versión de otro matrimonio. Ya están, como sabemos, ya han redefinido lo que quiere decir esto. El apoyo a la ley del respeto a matrimonio que se está considerando en el Congreso es el último paso de la iglesia para adoptar una postura más acogedora hacia la comunidad LGBTQ, mientras se mantiene firme en su creencia de que las relaciones entre personas del mismo sexo son pecaminosas. Aún así, su postura hacia las personas LGBTQ, incluidas aquellas que crecen en la iglesia, siguen siendo dolorosas para muchos. Patrick Mason, profesor de estudios religiosos en la Universidad Estatal de Utah, dijo que la posición de la iglesia era tanto una desviación como una continuación de sus posturas pasadas. Respectar las leyes, pero trabajar para salvaguardar la libertad religiosa y garantizar que no se verán obligados a realizar actos sexuales con personas del mismo sexo, matrimonios o concederles la sanción oficial de la iglesia. Esto es parte de la teología general de la iglesia que sostiene esencialmente la ley del país, reconociendo que lo que dictan y hacen cumplir para sus miembros en términos de su comportamiento es diferente de lo que significa ser parte de una sociedad pluralista, dijo. La fe se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y la intimidad sexual, pero ha adoptado una postura más acogedora para las personas LGBTQ en los últimos años. En el 2016 declaró que la atracción por personas del mismo sexo no es un pecado, aunque sostuvo que actuar en consecuencia lo era. Esto quisiera solo comentar un poquito. También en el licanismo y muchas otras iglesias enseñan lo mismo. Me acuerdo que yo le pregunté a mi profesor de Antiguo Testamento cuando yo estaba en el seminario, que aún lo voy a ver, lo veo de vez en cuando porque él aún está ahí. Yo le pregunté que si la atracción sexual era un pecado. Y me dijo que no, que lo que era, bueno, la posición de él de lo que lo que era, era como se llama el acto. Aunque sabemos que en Santiago dice que el pecado nace en el corazón y ahí va haciendo hasta que uno lo hace. Pero también está lo que quiso hacer Caín cuando Caín se enojó con Abel y el señor le dijo que no lo hiciera. O sea, que qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba el semblante tan mal. Entonces esas cosas, mucha gente, muchos fundamentalistas, muchos conservadoristas creen que solamente tener la atracción sexual ya es pecado. Y ya está viendo en pecado la persona y eso le crea problemas a muchos mentalmente. Entonces esto sería una de ustedes, hermanos y hermanas que están viendo este video, de que tuvieran que indagar si estas cosas se toman lugar en medio de ustedes, verdad? O sea, cuál es la punción de ustedes si solamente el deseo sexual de alguien ya es pecaminoso y no el acto también, verdad? Pues el acto ya es pecaminoso. Pero entonces eso es interesante para mí. Vamos a ver, lo voy a poner más grande esta cosa porque se pone negro aquí. Bueno, ahí está. Ok, el proyecto de ley que obtuvo el apoyo de demócratas y republicanos está programado para una votación de prueba en el Senado el miércoles con la votación final tan pronto como esta semana o más tarde este mes. Se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto y el juez Clarence Thomas emitió una opinión concurrente que indica que una decisión anterior del Tribunal Superior que proteja el matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser verse amenazada. Tomás es bien, Tomás, yo leí su vida o mejor dicho, no leí, bueno, leí sí, pero pero y más que todo de su vida. El hombre ha sido no es conservador, el hombre tiene unas ideas bien raras, pero en fin, la legislación derrogaría la ley, la ley de defensa del matrimonio de la era de Clinton y requeriría que los estados reconocieran todos los matrimonios que eran legales donde se celebraron. También protegería los matrimonios interraciales al exigir a los estados que reconozcan a los matrimonios legales independientes del sexo, raza, etnia o origen nacional. Deja claro que los derechos de particulares y empresas no se verían afectados. Y esto es bien importante. Esto que dice aquí también defendería matrimonios interraciales porque en algunos estados en Estados Unidos, más que todo en el sur, han querido, han insinuado algunas personas que han querido cambiar la ley para volver a hacer ilegal matrimonios entre personas. De diferentes razas. Porque como ustedes saben, en Estados Unidos está tomando mucha potencia lo que se le conoce como el cristianismo nacionalista, que es un cristianismo muy, muy racista. Entonces, quizás es el Ku Klux Klan, pero sin las cosas que se ponen los del Ku Klux Klan. Entonces, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, personas como que son pro-gay ven esto y agarran de esto. Miren eso es lo que quieren hacer estos personajes. Entonces tenemos que luchar en contra de ellos. Entonces tenemos que defendernos y de paso reconozcamos todos estos matrimonios. Entonces, esa es una táctica. Es una táctica política, una táctica legal. Y eso es lo que está pasando. Los cuatro congresistas de Utah, que son todos miembros de la iglesia, expresaron su apoyo a la legislación a principios de este año. Entonces, eso es lo que dije al comenzar este video, de que muchos republicanos están... Están, que nunca, que nunca se han visto que han apoyado esta clase de cosas, la están apoyando ahora. ¿Por qué? Porque, no sé, simplemente los... Y eso es lo que están llamando la cabeza de que en los próximos... Que en los próximos dos años quieren echar a todo esto los republicanos, quieren echar a toda esta gente que está votando así. Pero la cosa es esta, de que recordemos que también en estados republicanos se han estado amendando las constituciones de dichos estados para poder tener derecho al aborto de parte de la mujer. Así que ciertos legisladores quizás están totalmente en contra del aborto o del matrimonio homosexual republicanos, pero parece que sus constituyentes no tanto. Y por eso, porque igual como el aborto, el aborto mucha gente se ha afligido de que en algunos casos, y esto yo lo he leído, que la mamá está enferma y se tiene que decidir la vida entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el bebé. Pero tienden a irse, bueno, en Florida y en otros estados se les dice a la mujer, bueno, ni modo, es tu tiempo de morir, no podemos hacer este aborto porque es ilegal, y ni modo, así te vas a morir, así te tocó. Entonces, la gente ha contado esos casos y entonces nadie quiere tener que su hija, su esposa, su nuera, lo que sea, pase por eso. Entonces, apoya que el aborto en ese sentido. Yo sé que son los casos extremos, casos casi no se ven, pero eso es lo que al psiqui de la gente le ha pegado. Igualmente en el caso del matrimonio homosexual. Se apela, quieren que las leyes, quieren ponerle que unas leyes similares a que se casa un... ...con un hindú. No, no, tenemos que... ...vote votar. Yuta, que baste... ...compañada... ...8 de California, que definía el matrimonio entre un hombre y una mujer. ...es... ...en respuesta a su hijo que concedían... ...estaba... ...dejando paso esto... ...y que... ...y que... ...el estado... ...y una mujer, un... ...un... ...un juez... ...un juez constitucional... ...y quitó... ...entonces... ...eh... ...el... ...feunia que siempre se dice que... ...el... ...el... ...es... ...es... ...el... ...el... ...lo... ...lo... ...el... ...lo... emocionante ver a la iglesia formar parte de la coalición en apoyo de la legislación a pesar de las diferencias que podemos tener siempre podemos descubrir puntos en común sobre las leyes que apoyan el fortalecimiento de todas las familias dijo Williams quien creció como miembro de la iglesia la fe se opone a las leyes que harían ilegal que las iglesias no permitan que las parejas del mismo sexo se casen en su propiedad pero ha apoyado los esfuerzos estatales para aprobar leyes que prohíban la discriminación en el empleo y la vivienda siempre que aclaren el respeto a la libertad religiosa la ley de respeto al matrimonio no codifica completamente la decisión de la corte suprema de los Estados Unidos que consagró el derecho federal al matrimonio entre personas del mismo sexo, ni detalla todas las preocupaciones de libertad religiosa de quienes se oponen a ella los grupos religiosos lo ven como un vehículo para aprobar protecciones de libertad religiosa que no han podido que no han podido en el pasado dijo Tim Schultz presidente de la asociación de la primera enmienda la organización Schultz aboga que por la libertad religiosa en nombre de una coalición preocupada por ese tema una coalición que incluye la iglesia de Jesucristo los santos últimos días al final dice el matrimonio entre personas del mismo sexo ha logrado un gran atractivo en nuestra cultura en gran parte porque no ha pisoteado a las personas que creen en el matrimonio tradicional y yo creo que ¿cómo se llama? de que cuando de que está mal esto ¿y por qué lo digo? porque ¿qué pasa con aquel hombre de que se rehusó a hacerles el pastel a esa pareja homosexual? ¿qué pasa con esa pareja que llevó corte a una fotógrafa porque ella no podía aprobar tal cosa y por lo tanto se rehusó a hacerlo pero siempre dan una alternativa pero ellos no ellos quieren que específicamente una persona lo haga entonces todos esos casos no creo que sean esas yo no creo que yo no sé por qué están dando el brazo a torcer bueno en fin lo que me duele es la adopción es la adopción más que el matrimonio gay bueno sí ya tienen derecho a eso también en Cuba aunque va todo junto dice en España el lobby el lobby gay consigue poner leyes horribles desde el matrimonio gay dice aquí entonces si por error se nos mete una imagen porno en el celo y ya hemos pecado esas cosas de ustedes yo no sé no viene al punto ahorita lo que estoy hablando yo creo que es más bien la concupiscencia en el pensamiento lo que es pecado pregunta dice en el caso de los hijos adoptados en donde sus padres son gays ustedes como iglesia cristiana rechazarían a bautizar a esos hijos y los cogerían no se trata de eso de eso de esto bendiciones dice maravilloso igualmente dice tienen que bautizarse de adultos exacto gracias James porque que hacer eso como y como dice como te dijo James Watson ellos tienen que decir cuando sean adultos nosotros bueno al menos yo no quiero bautizar niños así que esas preguntas son irrelevantes para mí ok entonces yo les traía esta noticia estamos viendo que poco a poco el mormonismo se está yendo al liberalismo mucha gente cree que sí otra gente cree que lo que está haciendo está tratando de hacer un compromiso con el gobierno para que no lo ofercen a que ellos puedan ellos tengan que que ejerce que hacer matrimonio homosexuales dentro de sus instalaciones pero muchos piensan que esto va poco a poco a denigrarse así que yo les invito a que me den un like si usted le ha interesado este video que me de un comentario se lo está viendo diferido que se suscriba al canal para que así y póngale a la campanita también para que todo le lleguen las cosas que yo hago acá aquí dice es todo politiqueo exacto dice estas cosas no niños jóvenes de 15 años adoptivos aún de 15 años yo no bautizo nada de 15 años yo no estoy hablando de niños nosotros creemos que para mí mejor que una persona se bautiza a los 18 años no niños así que yo no esas preguntas son irrelevantes para mí ok que yo les bendiga a mis hermanos espero que como se llama de que de que ustedes puedan platicar de estas cosas espero que pronto también ya los medios de habla hispana puedan dar esta noticia y también hablarlas porque esto nos va a alcanzar a ustedes los que están en Estados Unidos los va a alcanzar primero pero nosotros también aún en países comunistas que el comunismo era antes anti-gay me acuerdo cuando la Alemania del Este decía de que no existían gays en sus fronteras y después salió que sí que el SIDA estaba muy fuerte en Alemania democrática ahora tienen eso de después se descubrió de que sí había eso o sea que esto no importa el partido político no importa de qué país sean el problema es la tendencia y no qué diferencia hay entre 15 y 18 años pregúntale a tu pregúntale a tu constitución del país ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? yo no sé dónde sos pero simplemente pero simplemente eso no es relativismo eso es las leyes de los países que tenemos que les bendiga y hasta la próxima pero no sé no sé no sé Gracias por ver el video.